No hay un ruido como de fondo. El otro día me decía Jorge Andrade de la Escuela de Negocios y de Ecuador que le había encantado cuando hablábamos de la metodología de entrevista de gestión por competencias. Pero el reto que tenía todavía por delante es cómo se organiza él para realizar una entrevista eficaz y además que le dé tiempo a tomar notas y luego a redactar un buen informe. Me estaba intentando acordar de mis primeras entrevistas de selección. Agradezco la sincera consulta porque en realidad a veces parece como si todo el mundo supiera hacer entrevistas de selección, hacer una buena entrevista con un buen informe y unas buenas conclusiones. Es una de las cosas más difíciles en gestión de recursos humanos. El otro día tuve la oportunidad de almorzar con un brillante profesional, familiar cercano mío, que además tuvo la suerte de estudiar en una de las mejores escuelas de negocio del mundo. Y me hablaba de una entrevista de selección que había hecho hace muy poco a un candidato que me dijo que le había desechado simplemente porque no creía que pudiera llegar a ofrecer suficiente seguridad delante de los clientes. Que igual que este familiar mío había estudiado muchísimo sobre su área de conocimiento y de especialización, no le habían dado la oportunidad de aprender acerca de cómo entrevistar a candidatos de una manera eficaz y que le permita además a él tener la seguridad de que había tomado una buena decisión. Así que desconfíad de aquel que os diga que simplemente por su sensibilidad especial, ese sexto sentido va a ser capaz de separar a aquellos buenos candidatos para la empresa de aquellos que no se van a poder adaptar también. Bueno, vamos a lo importante. Esa respuesta a Jorge Andrade sobre cómo organizarse bien las entrevistas de selección que va a realizar. Porque como decíamos, todo el mundo se acuerda del candidato, pero el entrevistador es el que menos páginas de LinkedIn parece haber merecido. Vamos con ello. Voy a dividir la exposición en tres bloques. En el antes, en el durante y en el al final de la entrevista. En el antes. Vamos a arrancarlo con altura. ¿Has realizado el análisis de cuáles son las tres o cuatro competencias esenciales que va a requerir ese puesto? En una entrevista de selección es imposible ser capaz de diagnosticar demasiadas cosas a la vez. Así que vuelve a analizar el puesto de trabajo y sintetiza cuáles pueden ser esas tres o cuatro competencias fundamentales. Ten claro qué significa cada una. Esenciales tanto para el puesto como para la organización. En segundo lugar, también un análisis del candidato que vas a tener que entrevistar. Es muy mala práctica empezar a leer el currículum cuando tienes a la persona allá delante. Trata de identificar situaciones sobre las que puedas preguntar y pueda poner de relieve si realmente en aquellas situaciones la persona demostró o no demostró las competencias que estás intentando analizar. Si has tenido la oportunidad ya de entrevistar varios candidatos, empieza a establecer ciertas comparaciones sobre situaciones similares y cómo los diferentes candidatos respondieron a esas situaciones. No es que haya unos mejores que otros, pero sí probablemente alguno se va a adaptar mejor a la organización para la cual estás haciendo la selección. En el durante, antes de cualquier técnica, es importante que relajes el ambiente, que generes un contexto de comunicación abierta, profesional. Si alguna vez te han contado estratagemas basadas en engaños o en tensión que supuestamente son eficaces en las entrevistas de selección, ya te digo que, aparte de probablemente ser imorales, no suelen resultar en absoluto eficaces. Focaliza lleva la conversación por aquellas situaciones que te van a poder permitir contrastar en qué medida la persona ha demostrado durante su carrera personal o profesional esas competencias que estás evaluando. Y según avance la conversación con la mayor naturalidad posible, aprovecha comentarios del candidato para llevarle a situaciones, contextos o preguntas acerca de las competencias, como puedan ser orientación al cliente, planificación, análisis y síntesis o dirección de personas. Aquellas que puedan ser más importantes para tu organización y para el puesto, como decíamos antes. Puedes profundizar también hacia esas competencias a través de cambios de ritmo, cambios de conversación y preguntas directas. Del tipo, en aquella situación de crisis que me has dicho, ¿cuáles fueron tus dos primeras actuaciones? Verás si la persona actúa individualmente, actúa buscando la cooperación de los demás... En general, rasgos que te pueden ayudar a definir el perfil del candidato. También, aunque te parezca mentira, muchas veces el candidato se desenvuelve de forma suficientemente abierta para que tú vayas tomando notas porque por sí misma la conversación fluye hacia terrenos que te van a permitir obtener un montón de información. Y recuerda una cosa, anota, genérate tu código, ordénate tus tablas en papel, preferiblemente, para que la persona no tenga la sensación de que se la está escudriñando desde la pantalla del ordenador que esa persona no está viendo. Pero es muy importante que saques unas notas claras que luego te permitan analizar lo que ha sucedido y tomar tus decisiones. Y al final, siempre agradece. Nunca vas a saber dónde os vais a volver a encontrar. Y además ofrece una imagen profesionalidad tuya y de tu empresa que es fundamental en la economía de hoy en día y con la relevancia que se le da a la imagen reputacional. Ahora vendrá el momento de comparar, de contrastar, cómo han ido las diferentes entrevistas de los candidatos y entonces tomar una decisión. Cuando digo comparar me refiero entre los candidatos y cuando hablo de contrastar me refiero a si tienes la posibilidad de consultar con otro u otros compañeros que también hayan conocido a los candidatos para intercambiar valoraciones y opiniones. Y algo extra que también te quería comentar. Conforme vayas entrevistando personas y sepas cómo ha sido su desarrollo dentro de la empresa, si has hecho un cierto seguimiento, te animo también a que analices tus habilidades como entrevistador y que valores en qué medida tu participación en ese proceso de selección sirvió para integrar mejores candidatos o por el contrario, si tienes que hacer algún cambio. Es importante que me escribáis en los comentarios de este vídeo cualquier duda o consulta que os surja. Estaré igualmente encantado en publicar cualquier otro vídeo que os puedan ayudar a seguir mejorando vuestras competencias también. Hasta muy pronto.